Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están desde casa? Estamos acá con un nuevo desafío de primavera con Movete en casa de la Municipalidad de Las Heras. Hoy les traje un desafío muy, muy divertido. Es un desafío coordinativo y a la vez rítmico. Van a tener que seguir un cierto ritmo con una canción y poder moverse de determinada manera coordinando los movimientos. Bien, la idea entonces es la siguiente. Tiene una canción muy fácil que dice La, la, lero, lero, la, la, lero, la, la, lero, la, la, lero, lero, la. Con esa canción vamos a hacer seis desafíos distintos. Va el primero, a ver cómo sale. El primero es chocar y cruzar hasta que termine la canción. Vamos a ver cómo sale y terminar con las manos abiertas, sí o sí, si no perdemos. Vamos a ver, primer desafío. Va. La, la, lero, lero, la, la, lero, la, 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 lero, la, 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 lero, la, 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 lero, la. Bien, como ven, terminé con las manos abiertas, así que gané el primer desafío. Vamos con el segundo. Va el segundo desafío. Se los muestro y después se los explico. Va. La, la, lero, lero, la, la, lero, la, 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 lero, la, 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 lero, la. Como verán, terminé también con las manos abiertas, así que gané. El desafío es choco, cruzo, hombro, cielo, hombro, bajo y sigo cruzando hasta el final. Va el tercer desafío. Es igual que el segundo, pero sube y baja dos veces. Vamos a ver cómo sale. La, la, lero, lero, la, la, lero, la, 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 lero, la, 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 lero, la. Bien, desde casa. Muy bien, como lo están intentando. Espero que les salga. Ese es el tercer desafío. Ahora vamos con el cuarto. Cuarto desafío. Vamos a ver cómo les sale. Ahora se complica la cosa, ¿sí? Voy a chocar y me voy a agarrar la nariz y la oreja. Choco, nariz, oreja. Choco, nariz, oreja. Con la canción termino con las manos abiertas. Igual. Vamos a ver cómo sale el cuarto desafío. A la una, a las dos y a las tres. La, la, no, hice cualquier cosa. Bueno, vamos ahora de vuelta. A ver, a la una, a las dos y a las tres. La, la, lero, lero, la, la, lero, la, la, lero, la, la, lero, la. Como verán también terminé con las manos abiertas. Así que he ganado el cuarto desafío. Les voy a mostrar el quinto. Que ahora sí es una cuestión de coordinación solo de las manos. Vamos a ver cómo les sale. El quinto es dedo gordo hacia adentro, dedo chiquito hacia afuera. Y cuando choque voy a hacer lo mismo. Dedo chiquito hacia afuera, dedo gordo hacia adentro. Vamos a ver. Cambio para un lado y para el otro. Va a la una, a las dos y a las tres. La, la, lero, lero, la, la, lero, la, la, lero, la, la, lero, la. Bien, terminé con las manos también abiertas. Así que he ganado el quinto desafío. Recuerden, dedo gordo, dedo chiquito, dedo gordo, dedo chiquito. ¿Sí? De la siguiente manera. Bien. Ahora vamos con el sexto y último desafío. Vamos a ver cómo les sale. Sexto y último desafío. Tienen que poner las manos de la siguiente manera. Formando una L, con una mano o con la otra. O como el doble tic de Whatsapp. Bien. Ahora sí, el desafío es el siguiente. Tienen que terminar de la misma manera que empezaron. Si terminan así o así, pierden. Sube el dedo gordo, sube el dedo índice, sube el dedo gordo, sube el dedo índice. Ahora con la otra mano, gordo índice, gordo índice. Vamos a ver cómo sale entonces. A la una, a las dos. Y a las tres. La, la, lero, lero, la, la, lero, la, la, lero, la, la, lero, la. Como verán, terminé de la misma manera que empecé. Así que he ganado. Muy bien. Espero que nos manden su video desde casa. Les mando muchos saludos, muchos besos y abrazos a la distancia. Que la pasen muy bien. Y manden su video. No se olviden. Chau, desafíos primavera en casa de la Municipalidad de Las Heras. Chau, 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 chau.